¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Aaah! Es hora de irme. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mejorate pronto. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás enfermo o qué? ¡Seré tu doctora! ¡Qué bien que llegué porque sé cómo curar a un enfermo! ¡Ja, ja! Bueno, querido. Vamos a examinarte. A ver, a ver, a ver. ¡Oh! ¿Cómo está esto? ¡Ah! Ese es el problema. Es un caso difícil. Lo que necesitas es... ...reposo absoluto. ¡Ah! Acuéstate, querido, y descansa. Tomemos un té con frambuesas. El medicamento debe ser dulce. ¡Ah! 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 Y tú ni te levantes de la cama. ¡Ah! 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 ¿Te levantaste de la cama? ¿Y todavía estás enfermo? Entonces, vamos a examinarte. Bien. Parece estar bien. ¿Esto también está bien? ¡Estás muy enfermo! ¿Requieres reposo absolutísimo? ¡Suscríbete al canal! ¡Enfermo ayer! ¡Enfermo hoy! ¿No te cansas? Está bien, está bien. Me convenciste. Te voy a examinar. ¡El más! ¡El más ha solo tu reposo! ¡Voy a buscar el medicamento! ¡Y vuelvo! ¡Auxilio! ¡Una emergencia! ¡Wiu, uiu, 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 uiu! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y uno! ¡Y tres! ¡Y dos! ¡Tres! ¡Y una! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Para! ¡Para! ¡Yo sí que sé curar! Quitándose el sombrero ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora a ver a quién más le enseño. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Listo. ¡Jugaremos escondidas! Laboratorio, no entrar. Comida para mi bebé, comida para mi bebé, comida para mi bebé. ¡Para que crezca grande! ¡Ay, mi hermoso bebito! ¿Tiene su pancita llena, mi bebé? Mi pequeñito precioso ya creció un poquito más. Ahora mismo nos aseguramos. ¡Oso! ¡Ven si mi bebé creció! ¡Oso! ¡Oso! ¿Oso? ¿Dónde estás cuando te necesito? ¡Oso! ¡Uy! ¡No sé si mi bebé ha crecido! ¡Sí, creció! ¡Oso! Olvidamos medir ziyócrisy. ¿Quiere decir que yo no crecí nada? Con que así se ve. Vitaminas para crecer. ¡Uf! 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 ¡Alguien auxilio! Oso, creció un poquito aquí adentro, sin querer Eres malo y no me gustas Vamos, fuera de aquí Y yo también necesito ayuda ¿Y cómo se hicieron tan grandes? ¿Qué me estás atando? Ay, genial No me gusta ser tan grande ¿Crecí chiquita? Bueno, ahora tenemos que estar seguros Sí, es grande estar pequeña Entonces, ¿dónde se están escondiendo los dibujos animados? Comencemos una investigación ¡Ah! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vídeos animados escogeré Presiono el micrófono Masha y el oso sí ¡Es así de fácil! Y ahora, inténtalo tú ¡Ah! 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 ¡Ah!